La 74 legislatura del Congreso del Estado solicitará una ampliación presupuestal de alrededor de 60 millones de pesos, ya que fue un error aceptar la propuesta de ejercer el mismo monto que el año pasado, afirmó el presidente de la mesa directiva, José Antonio Salas. Actualmente estamos manejando el mismo presupuesto del año pasado. Bueno, tuvimos un error también en el año pasado cuando quedó el presupuesto del legislativo, sin que le aumentáramos nada. Y bueno, sabemos el aumento que hay en personal, por ejemplo, cada año, sobre todo la parte del aumento en sueldos. Sin duda, yo creo que te digo, por ese tema que les comento, sí va a haber la posibilidad y la necesidad, quizá, de que a lo mejor te digo... El legislador del Partido Acción Nacional rechazó que el poder legislativo haya caído en la demagogia de la austeridad promovida por Morena, porque sí ha logrado algunos ahorros en algunas partidas e insistió que fue un error pretender operar con el mismo presupuesto del año anterior, por 923 millones de pesos. El proyecto de presupuesto para este año que originalmente propuso la 73 legislatura era por 1.023.814.303 pesos, pero al momento de aprobarlo en el Pleno se aplicó un recorte de 210 millones de pesos para quedar en 923.814.303 pesos, que en diciembre aprobó la actual legislatura. Ante los problemas de liquidez que enfrenta el gobierno del estado como para que los legisladores puedan disponer de mayores recursos, Salas indicó que el Ejecutivo nunca ha coincidido con el gasto del legislativo y es el Congreso donde se cocina ese tipo de asuntos. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín